La gente no denuncia porque tiene miedo, porque sabe que va a tener represalias. Lo que yo quiero es darles confianza, que denuncien, que nos digan. Ya establecimos una comunicación directa con el Procurador General de la República, con las autoridades federales, para el efecto de hacerles llegar las denuncias directamente con ellos para que las vayan ya canalizando a cada una de las instancias que correspondan, sean federales o sean estatales. Y de esta manera obligar a que el gobierno estatal atienda la denuncia y la demanda de las personas, que le pongan un poquito de atención, porque el debido proceso lo están utilizando a propósito para beneficiar a la delincuencia.